Flor y Canto presenta En el tiempo que estudiaba la especialidad en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, obtuvo el doctorado. En 1935 se afilió al Opus Dei, institución recién creada por San José María Escrivá de Balaguer, recibiendo el orden sacerdotal en 1944. Inició su misión como tutor de los novicios, de los nuevos miembros y acompañando a sus colegas. Por su entrega se convirtió en el principal colaborador del fundador. A partir de 1946 radicó en Roma. Varios pontífices le confiaron diversos dicasterios en la curia romana. Tuvo una destacada participación en los trabajos del Concilio Vaticano II. Cuando el padre José María partió al reino, el padre Portillo tomó la dirigencia del instituto. San Juan Pablo II en noviembre de 1982 elevó la obra a prelatura personal y nombró al padre del Portillo, prelado del Opus Dei, siendo el mismo pontífice quien le otorgó la ordenación episcopal. Su existencia estuvo marcada por el amor a la Eucaristía, la devoción a María Santísima y su estricta observancia de los postulados de la obra, la caridad, humildad y el espíritu de servicio. En 1994, poco después de regresar de una peregrinación a Tierra Santa, fue el encuentro con el amado y fue beatificado el 27 de septiembre del 2014 por su santidad el Papa Francisco. ¡Gracias por ver el video!